El 1 de enero de 1947, el Atlético Aviación pasa a denominarse Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, campeón de Copa. Un doblete histórico que ya puede lucir en la vitrina rojo y blanca. El partido de fútbol valedero para las semifinales de la Copa de Europa jugado en Glasgow. Entre el Atlético de Madrid y el Celtic hizo correr mucha cinta. Todos los jugadores del Atlético de Madrid, campeones de la Copa de Su Majestad, el Rey 1985.